...hojas caduban ante el cuaderno de tu mente y ahora usted, si estás ausente... ...sé que llego tarde, pero la va a sonar un arde y decir que te quiero padre... ...a mi acuerdo de esas pesas mientras levantándose... ...se cruzó por mi rutina lentamente paseándose... ...es un tigre que cobró fuerzas alimentándose... ...de lo que ha visto mi retina mientras estaba olvidándose... ...han respondido encima del escenario, por el escenario esta tarde van a pasar... ...más de 100 cascolinos, todos ellos para cantar, para contarnos historias... ...para hacernos teatro, para hacernos pasar un buen rato... ...y el teatro está completamente lleno, gente que se ha quedado otra vez sin poder entrar... ...bueno, no podemos pedir más. ...deseables que pasen una agradable velada con las actuaciones que veremos a continuación. Desde la asociación, aparte de sensibilizar a la población y de concienciar... ...uno de nuestros objetivos es colaborar con la ciencia... ...entonces no sabíamos cómo hacerlo... ...y pensamos pues en un festival artístico que es lo que hemos llevado a cabo... ...hasta que le hemos dado forma, Enriqueta nos ha ayudado mucho... ...y bueno, está saliendo y la verdad es que estamos contentos de poder desarrollar esto... ...y bueno, para la compañía que lo vamos a donar que es Araclon Biotec... ...que estamos contentos de poder colaborar... ...es un granito de arena porque es una empresa muy importante, muy grande... ...es un granito de arena, ya lo sabemos, pero es lo que podemos aportar desde hace daño. Querido grimo público, con todos ustedes, Cafrés con Leche. Cuando no te veo, también me late. ¡Qué suerte, qué suerte! Con esta canción gané el premio de la Sociedad de Cardiología. Esta noche tendremos el gusto de escuchar al Coro Guida de Cante. ¡Suscríbete al Coro Guida de Cante! Y con todos ustedes, el Grupo de Teatro de la Asociación de la Mujer Cascolina, con su obra Fin de Fiesta. ¿Has hecho la compra? ¿Qué compra? La de la lista. No me acuerdo de ninguna lista. ¡Sí! ¡Ya! Aquí lo pones. Leche para el desayuno. ¿Qué es una trofecha? ¿Y has comprado esto un pie de la leche? Pues ya desayuno. Han conseguido incorporar a su formación musical un instrumentista nuevo. Y este es... ¡Con trabajo! ¡Con trabajo! Ocultando mi mirada a los recuerdos de aquel amanecer, Vendo de la sombra del olvido que te pudo vencer. Si alguno de ustedes no ha cumplido alguna de las tres representaciones y tienen pensado ir a verlo cuando vuelvan a hacerlo, no se olviden de aplaudir a Simón, que dice que tiene celotes. ¡No es mi canción, es vuestra canción! ¡Si cantáis tú, eres mis hermosas canciones! ¡De los que sufren será el reino de los que no morr! ¡Todos podréis entrar sin excepción! Les dejo con un músico de talento. Tanto que es capaz de convertir sonidos tan inverosímiles en estos instrumentos con el que verán dentro de un momento. Preparen sus oídos y sus cerebros y siéntense cómodamente para disfrutar de una sesión de masaje espiritual. ¡Qué maravilla era encontrarse con tus ojos! ¡Siempre lo mismo! Un mal día, tropezaste con una tormenta de verano, inesperada y feroz. Algo se rompió dentro de ti. Se acabó el calor de repente, atardecieron tus colores. Y poco a poco, sin apenas darte cuenta, empezaste a deshojarte. Son 3.516 centros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!